1.15 sube la tensión por el paro camionero, el gobierno advirtió que no tolerará más bloqueos y tampoco vías, de hecho el ministro de transporte pidió a los promotores que regresen a la mesa de negociación este fin de semana. Tenemos reportes en vivo desde Bogotá, también desde Bucaramanga, iniciamos con Juan Armando Rojas, ¿qué es lo último Juan sobre el paro? Catalina, lo último es que la situación de desabastecimiento y de escasez de algunos productos básicos y de consumo masivo aquí en la ciudad de Bogotá tiende a pasar de castaño a oscuro. Miren ustedes como las bodegas de Corabastos hasta donde hemos llegado este mediodía están prácticamente vacías a tal punto que incluso ya hay muchos locales cerrados porque normalmente trabajan hasta las 3, 3 y media, incluso 4 o 5 de la tarde algunos, pero a esta hora ya hay muchos que están cerrados como consecuencia de la falta de productos, han dicho los comerciantes que no se quedan más tiempo porque no hay suficiente producto para la venta. Estas bodegas casi vacías evidencian la escasez de algunos productos en la principal central de acopio de alimentos del país, Corabastos. Las amas de casa y los comerciantes están sufriendo las consecuencias del paro camionero. Lo que pasa es que el producto hay pero caro, una bolsa de yuca que prácticamente se está manejando a 60 mil pesos hoy se tocó vender a 95 mil pesos. El ministro de transporte Jorge Rojas pidió a los líderes del paro que vuelvan a la mesa de negociación. Colombia no aguanta más tiempo en este paro, tenemos que llegar a un punto y el llamado es a que revisen cada vez de manera más profunda esas propuestas y encontremos dentro de ellas esos puntos que sí nos encuentran para a través de ellos acabar de construir una solución. Algunos pequeños transportadores denuncian que han sido atacados con piedras como se aprecia en estas imágenes. Hoy se intensificaron las caravanas escoltadas por la policía y el ejército para proteger a los camioneros que no participan en el paro. Ha habido desafortunadamente incidentes violentos en Duitama y en la salida de Buenaventura esta madrugada antes de que se iniciaran las caravanas. Afortunadamente sin mayores daños y con cinco detenidos, tres en Duitama y dos en Buenaventura. La policía y el ESMAD acordonaron el edificio del Ministerio de Transporte ante posibles protestas. La escasez de algunos alimentos se ha reflejado en alzas de los precios de productos como frutas y verduras. Aquí en las bodegas de Corabastos de verdad que se siente la falta de algunos productos y esto está relacionado, está muy relacionado con los precios. Un paquete de plátano como este que ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, que normalmente vale 15, 20 mil pesos, ya está en 65 mil pesos. Una situación que ya preocupa no solamente al gobierno que está en alerta, sino también a las amas de casa. Desde Corabastos, Juan Armando Rojas, Noticias Caracol. Gracias Juan. En Santander hay preocupación entre los empresarios del sector avícola por la falta de alimento para los pollos. El paro camionero no permite la llegada de materia prima para la elaboración del concentrado. Oscar Gerardo Hernández habló con los representantes del sector. ¿Qué fue lo que le dijeron, Oscar? Catalina, televidente, muy buenas tardes. Pues aseguran que se encuentran muy preocupados porque la importación de maíz se está llegando constantemente, pero ellos no tienen la forma para poder llevarlo hasta las plantas donde se fabrica el concentrado para pollos. Sin embargo, dicen que en ocasiones han pagado hasta el doble del precio del transporte precisamente para no tener desabastecimiento. Aseguran que por esta situación se podría tener un incremento en el precio del huevo y del pollo en Santander. Esta es una de las plantas donde se fabrica alimento para pollos en Santander. Pese a no haber parado la producción, aseguran que el paro camionero los tiene en jaque. Luis David García dice que los insumos ya se les están agotando y que no hay forma de sacar el maíz de los puertos de Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Sí, claro, sí hay desabastecimiento. Ya llevamos 31 días de paro camionero, las cuales las dos últimas semanas han sido muy críticas a la consecución de vehículos, que son los cuales nos traen la materia prima de los puertos hacia las plantas. En Santander se necesitan 30 mil sacos como este para poder suplir la demanda que existe en los galpones del departamento. Sin embargo, a pesar de que existe, esta producción solamente alcanzaría para unos días. La situación comenzó a afectar a comerciantes de pollos y huevos como Ángel Ortiz. En algunos galpones aseguran que ya se comenzaron a morir los animales por falta de alimento. Ya empezamos a reportar algunas empresas que nos han establecido indicadores en donde se ha tenido que regular la dieta porque no se ha podido lograr tener el abastecimiento adecuado. Afirma este comerciante que en Santander el precio para la elaboración de concentrado para pollos se ha incrementado en un 25%. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Esto representándolo en el dinero, el bolsillo para las personas que vamos y compramos en tiendas y en supermercados, quiere decir que el huevo podría pasar de 280 pesos a 320 pesos en los próximos días si sigue el desabastecimiento del concentrado para pollos. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.